Hola que tal a todos y sean bienvenidos al segundo video de nuestro curso de como crear una red social con php y mysql En el video anterior vimos como crear todos estos archivos, si no lo has visto te recomiendo que lo veas para saber de donde salen todas estas carpetas En este video nos vamos a concentrar en crear nuestro archivo core que es del que se va a encargar de manejar nuestra url Así que vamos a empezar de una vez, me voy a situar en el index que esta en nuestra carpeta public y voy a iniciar nuestro archivo php En este curso vamos a también manejar los comentarios para saber que es lo que estamos haciendo En nuestra primera linea vamos a llamar, llamando al iniciador ¿Cuál iniciador? El que tenemos aquí en nuestra carpeta app initializer Así que le vamos a dar un require once a, salimos a nuestra carpeta app y a nuestro inicializador Recomiendo que programen en inglés, no lo vamos a hacer Como ven estoy utilizando la extensión de Visual Studio de Light Server Si no sabes como configurar la extensión de Light Server, creo que cuando activas esta Como ven aquí tengo localhost, sigo teniendo localhost También deberás descargar esta extensión para Google que es Light Server Aquí pones la IP de tu localhost y la IP de Light Server Simplemente le das Light Reload y listo ya, con solo darle control S automáticamente se te va a cargar la pantalla Ya nos vamos al inicializador, que es lo que va a hacer este inicializador cargar todas nuestras carpetas Así que vamos a crear de una vez Vamos a llamar primero a nuestra carpeta config Llamando a config Vamos a dar un require once Require once Carpeta config Y en nuestro archivo, que es el archivo que tenemos aquí dentro Config Config .php Control S guardamos Como vemos, si nos insilamos control S ya nos dice que tenemos un error Así que si esta funcionando es en Light Server Seguido vamos a llamar a nuestro helper O nuestra url helper Que es la que se va a encargar de redireccionarnos Llamando a la url Llamando a url helper Esto es lo que se va a encargar de siempre redireccionarnos a la pantalla principal Que es lo que va a hacer Bueno, vamos a llamarla require once Ese archivo simplemente se va a encargar de eso Llamar a todos nuestros archivos Helpers url helper .php Listo Y por último ya vamos llamando a libs Que es lo que se va a encargar de llamar a esos tres archivos Para no poner require once O sea, require once Y puede que después haya más libs Vamos a hacer la siguiente función de PHP Para llamar a todos nuestros archivos de la carpeta libs Vamos a escribir Vamos a escribir SPL autoload Function Libs 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 Así que primero vamos a definir Las constantes De nuestra base de datos Así que primero vamos a poner la instrucción define La vamos a llamar db host Que va a hacer el host Que va a hacer el host de nuestra base de datos Va a empezar a configurarlo de una vez Ustedes van a poner el servidor O donde tengan alojado su base de datos O donde tengan alojado su base de datos Por el momento le voy a poner localhost Que es el servidor donde estamos trabajando con mysql Vamos a copiar esta línea Y a este le vamos a poner db name A este db author Y a este db password Como saben al password no se le pone nada Al usuario Si ustedes Eso es como se hacen configurar su localhost Yo lo tengo como root Y no tengo ningún nada en mi db de password Vamos a ir al localhost Nuestra base de datos se llama red social Aquí vemos que tenemos todas nuestras tablas Así que simplemente voy a copiar este nombre Y yo lo voy a pegar donde dice db name Db name Ahora vamos a definir Las constantes De nuestro Proyecto Define Vamos a definir la url Del proyecto O de mejor dicho De la carpeta A Para que así no sea más fácil ingresar a esta carpeta Cuando la llamemos de otros lugares Que lo que vamos a poner aquí Vamos a copiar esta instrucción de php Deer name Deer name Dentro de este deer name Vamos a poner otra vez deer name Y la siguiente instrucción File Si vemos Si damos un eco De nuestra url app De nuestra url app Vemos que nos está tirando todo nuestro Sam Htdocs Red social Y ya estamos en nuestra carpeta app Vamos a definir otra Define Url project Y este va a ser el servidor donde estemos Como estamos en localhost Vamos a poner Htp Ttp Ttp Dos puntos Slash Slash Local Host Red social Y por último Vamos a definir Define Name Project Así es como se va a llamar nuestro proyecto Simplemente va a poner Red social Aquí es como Aquí ustedes van a poner La url El nombre de su proyecto Listo Ahora lo que vamos a hacer Es crear nuestro archivo core Lo que va a ir en este archivo core Es la parte Que digamos Que va a tener El código Un poquito más Enredado Debido a que En este se va a encargar De llamar a nuestra url Y separarla Por controlador Modelo Y parámetros Así que vamos a Empezar Creando nuestra Class Core Core Seguido de eso Vamos a crear Unas Unas Seguidos Vamos a crear Unas variables Listo He creado Otras dos variables Que serían nuestro Método actual Que lo vamos a siempre A llevar al index Y unos parámetros Que lo vamos a Que va a ser igual A un array Ya que pueden haber Muchos parámetros Listo Vamos a crear Nuestro constructor Public Public function Y vamos a crear Las variables Que nos van a ayudar A nuestra url Que solo va a ser una Así que Public Lo voy a llamar Get url Listo Vamos a Trabajar con nuestra Función Get url Así que Vamos a hacer Una condición If Iset Que iset Es una propiedad De php Para evaluar Si algo existe Si iset Get url ¿Por qué url? Ya les voy a decir ¿Por qué url? ¿Por qué estoy diciendo url? Cuando nos fuimos Cuando creamos Nuestro ht access Vemos que siempre Nos lleve Al index Punto php Y que Todo lo pase Por este método O por esta variable Que es url Y los métodos Y todo lo que le pasemos Así que Siempre Si iset url Listo Si existe Esa url Vamos a crear Ya una Una variable Que va a ser url Y que Iba a ser Esa variable Primero La vamos A separar Por Slash Como así Ya les va a explicar O sea poner esta función Error train De la variable Que nos pase Por Url Y vamos a separarla Por lo que haya Entre las Como vemos Siempre Las url Están separadas Por esas Las como es Localhost Slash Red social Listo Ahora Vamos a filtrar Esos Slash Así que Ponemos Url Va a ser igual La filter Y en bajo Bar Y vamos a pasarle Esa url Que ya está Filtrada Por esos Slash Y le vamos a poner Filter Sanitary Sanitary Y en bajo Url Y por último Vamos a explorar Todos esos Arrays Y le vamos a llamar A url Va a ser igual La función Explode Lo que haya Pasado Por Slash Y url Ya nuestra variable Y vamos a retornar Nuestra url Listo Ya terminamos Con nuestra función Get url Vemos Si le damos Echo Primero vamos a hacer esto Una variable url Que va a ser igual A this Get url Vamos a hacer otra condición Que decir FileSys Existe Cual Valores Y que existe Si nuestra carpeta En nuestros Controllers Existe Lo que le pasemos Por Vamos a Esta función De use words Vamos a esconder El menú Con control V Lo pueden hacer Use words Lo que haya En esa url En la posición Cero Pun Lo agregamos Con este punto PHP Para no tener que Para no tener que poner Cuando llamemos Punto PHP Es lo que va a ser esto Me voy a ir a nuestro Principal Urquido Se me había olvidado algo Vamos a ir a nuestro Index Y vamos a iniciar Nuestro code Iniciamos El code Pero una variable Init Que va a ser igual A new Core Lo que dice Define property Core URL Vamos a Core This Punto Get URL Listo Y que pasa Si este archivo Existe Ahora vamos A lo que vamos a hacer Es llamar a nuestro This Current controller Y a que va a ser igual Ese Current controller O se Vamos a ponerle Use words Exacto Va a ser igual A lo que haya En url En la posición Cero Y por último Para terminar esto Vamos a llamar Vamos a setear nuestra url Vamos a poner un set url en la posición cero Listo Que vamos a hacer después de esto Vamos a llamar a nuestro require Vamos a requerir ese controlador Require once Punto Punto App Y en bajo Guión Slash Controllers Guión Y vamos a Llamar a nuestro This Current Controller Y le vamos a agregar Punto PHP Como nos dice Que no existe No existe La condición App Controller Home Ahora vamos a llamar Vamos a Decir que This Punto Current Controller Va a ser igual a New This Current Controller Listo Vamos a crear En nuestro Controller Vamos a Llamar Vamos a crear Un home Punto PHP Como nos dice Existe Pero Ahora vamos a Hp Y vamos a crear Nuestra Class Home Aquí me equivoqué En algo Como ven Esto es una función Así que le debemos Poner Nuestros paréntesis Y ahora si No tenemos Ningún error Listo Ahora que Necesitamos Necesitamos Llamar A nuestros Métodos Así que Lo que vamos a hacer Es otra Condicional Así que If Method Existe Que método Va a existir This Si existe Un método Que esté En Current Controller Y además De eso Url En la posición 1 Si existe Una url En la posición 1 Vamos a validar Si existe El método Url En la posición 1 Listo Vamos a Resetear Todo esto Para que Se vea Un poco Más Bonito Listo Y que va a pasar Si existe Esta url Y si existe Este método Vamos a llamar A nuestro Current Method Y este Va a ser igual A lo Url En la posición 1 Y por último Vamos a Setear Esa url En la posición 1 Y eso Ya estamos Llamando A nuestro Controlador Y a nuestro Método Por último Vamos a llamar A nuestros Parámetros Como hacemos Eso Vamos a Llamar Dis Punto Parameters Va a ser igual A la que haya En la url Y hacemos Un if En línea ¿Qué vamos a hacer Este if En línea? O sea que Si Array Values Pasamos la url Y si no Va a seguir Siendo Un Array Vacío Los parámetros Y por último Llamamos Llamamos A una función Que es Call User Funge Array ¿Qué es lo que va a ser Esta función? Esta función Trae a dos parámetros La segunda Se llamará Los parámetros Parámetros Y en la primera Vamos a llamar Al controlador Y A nuestro método Current Method Listo Como nos dice Que no existe Unos parámetros En la función Home Vamos a Home Vamos a Nuestra función Home Vamos a Primero Crear Un public Función Vamos a crear Nuestro Constructor Y Vamos a crear Nuestro Public Función Index Que va a ser El método Por defecto Si no hay Nuestro método Como ven Ya se quita Todo esto Y listo Eso sería Todo el video Eso sería Todo por el día De hoy Todo este código Va a estar En el archivo Que dejaré En la descripción Que cada video Estoy dejando Sé que no está Muy bien Explicado Todo esto Pero vamos a ir De una manera Rápida Si quieren Pueden ir Investigando Para que sirve Cada uno De esos Por ejemplo File Sys Lo require Esto es Programación Orientada A objetos Como ven Con constructores Y funciones Si no saben Programación Orientada A objetos Les dejaré Un curso Que me ha Parecido Muy bueno En la descripción Y me despido Y nos vemos En el tercer video De esta serie Adiós